Por favor, el Camaro 05, si lo podrían mover, está obstruyendo el acceso a un vehículo para que pase a competir, Camaro número 05. Y después de esa final se preparan, Héctor, ¿quiénes siguen en la... ah no, la 1-8, no hemos tirado a nadie, se nos hubiera olvidado. Mil disculpas, mil disculpas. Gracias, todos, todos los que están en la 1-8, todos los que están en la 1-8, a favor de venir a la mesa, señores. Es más, ya traigan sus autos, los ponen en el área de salida, y vieran el sorteo. Todos los participantes de la categoría 1.8, a la mesa, por favor. Categoría 1.8, a la mesa, por favor. Venga, señores, tenemos a Cancún contra Mérida, el Chevy de los viernes, contra, me imagino, un gol que va mucho, lo llegas a Cancún. ¡Vámonos! ¡Llega el campo! ¡Llega el campo! ¡Llega el campo! ¡Vámonos, cabrín, a la izquierda!